Me dejaste plantada en el altar, no te lo voy a perdonar nunca, y me vas devolviendo la plata de la luna de miel. Cuando los conflictos llegan a su punto límite, ellos encontrarán una solución. Punto límite. Muy pronto. Eres demasiado celosa. Tú no eres tóxica. Eres radioactiva. Cuando los conflictos llegan a su punto límite, ellos encontrarán una solución. Punto límite. Muy pronto.